Buena, buena, buena queridos taberneros, bienvenidos a canal Jason Gamer y tenemos la develación de hoy que son un montón y algunas de ayer que quedaron ahí en el tintero, vamos a verlas ya mismo por ejemplo, arena en los ojos, 2 de maná hechizo, inflige 3 de daño, desenfundar la próxima carta de tu adversario cuesta una más recordemos que desenfundar si la robamos en ese turno, 3 dañiles por 2 de maná bueno, no es gran que, no, 3 dañiles por 2 de maná y molestamos un poquito al rival bueno, más para arquetipos agresivos, me parece esto, para ir haciendo mucho daño a la caripela, usar muchos hechizos esto lo vimos ayer, lo vimos ayer, tenemos hechizo vil, creo que esto si también lo vimos ayer ok, está en el video de ayer, vayan a verlo, 4 de maná, pistoletazos rápidos inflige 6 de daño dividido entre todos los enemigos con menos salud bueno, si no tiene esbirro en la mesa, mejor, 4, o sea, es una bola de fuego, ¿no? pero no tiene que tener esbirros, así que bueno, otra cosita más, otra cosita más para hacer un arquetipo con muchos hechizos y robar mucho y vaciarse el mazo y hacer daño, muchacho así que veo un DH por ese lado, pero tampoco me parece que es gran que esto es cristulero pistolero, bueno, esto lo subí, subí la gameplay en subí la gameplay a Facebook, muchachos, si quieren ir a verla grito de batalla, si en tu mazo no hay cartas repetidas hay 6 disparos aleatorios con 2 de daño a los esbirros de la mano de enemiga claro, ¿cómo es esto? bueno, lo van a ver en la gameplay claro, el amiguito en la gameplay tiene todas cartas agro de 1 o 2 de salud claramente les mata a los esbirros en la mano y van a ver que es como que se los descarta en el caso de tener esbirro con más de 2 de salud, claramente van a quedar con 1, con 2, con 3 bueno, la verdad, qué sé yo, para hacer una carta contra agro puede andar bien, ¿no? una carta, pero llevar una legendaria contra agro tendría que ser el meta full agro para llevar esto y lo demás, hacer 2 daniel así a los esbirros que tiene sin hacerle prácticamente nada, que me importa si después tienen grito de batalla, ¿no? y la salud de lo de menos, pero bueno, yo no la veo muy buena esta carta cuéntenme ustedes qué les parece esto también ya lo vimos, bueno, y DH entonces lo que faltó ayer de DH ya está vamos a pasar por las de cazador que se develaron hoy fíjense un esqueleto bovino que es 1 muerto y bestia, 3 de manás, 3, 3 estertor, si este tiene 4 o más de ataque invoca un esqueleto bovino acá está, no, no está el esqueleto, bueno, claramente sale otro de esto pero el tema es bufarlo, ¿no? es bufarlo a ver, si nos aseguramos de bufar esto, estaría buena la carta de lo contrario, no es buena porque claro, un 3-3 ya no cumplen estadísticas y encima no activa el esterto porque no tendría eso así que, meh, un meh para esta carta muchacho qué más, qué más, qué más, qué más tenemos esta arma nueva, fíjense, de cazador épica dispara estrellas, 4 de manás, 2-3 después de que tu héroe ataca obtienes un disparo arcano ¿conocen el disparo arcano? claro esto con daño de hechizo, pega 3, pega 4 bueno, en el arquetipo arcano puede andar esta carta si bien 2 danieles es muy poquito, muy bajo su ataque pero tenemos 3 disparos arcanos así que calculemos que hace por cada ataque calculemos que hace 4 de daño porque son 2 del arma más 2 del disparo claramente vamos a tener que gastar un maná pero miremoslas así como para decir puede ser mejor de lo que pensamos así que esto para un arcano me parece que puede andar muy bien la carta me encanta el diseño después tenemos montura camuflada 4 de maná hechizo otorga más 3, más 3 y un efecto adicional aleatorio a un esbirro a un cualquiera que sea nuestro cuando muere invoca un camaleón ok, acá están los camaleones ven, con los efectos o sea, nos va a dar un más 3, más 3 con un efecto de estos que estamos viendo acá y cuando muera va a quedar un 3-3 con un efecto de estos también así que por 4 de maná hacer un 3-3 con un efecto y después que quede otro esbirro garpa por todos lados muchachos después hay que ver si esto es factible bueno, ahí ya tienen una bestia que vimos que se puede bufar con eso pero claro, no en turno 3 no, sería en turno 7 no, no, bueno en turno 7 para hacerlo el mismo turno pero si esto queda al mesa queremos bajar esto al mesa por la duda que se muera no, lo van a matar ya vamos a tener que hacer los 7 de maná para poder utilizarlo con esto y activar también el amiguito pero bueno, vamos a ver qué pasa cazador, ¿qué más le dieron a cazador? ya estamos, ¿no? cazador, ya estamos por ahí a ver muchachos sepanme disculpar pero sí a ver, a ver, a ver cazador, ya estamos entonces bueno, cazador, DH una mezcolanza acá y tenemos pícaro también pícaro, pala de roca sangre 1 de maná, 1-3 estertor, escava un tesoro cartas relacionadas estas cartas relacionadas bueno, ah, tenemos el amiguito nuevo elemental bestia el acerita nuevo para pícaro que es un 5-5 como todos gritos de batalla obtienes 4 hechizos aleatorios cuestan 0 si excavaste 8 veces o sea, hay que excavar 8 veces para que los hechizos aleatorios que son 4 cuesten 0 bueno, 8 no creo que sea tan rápido hacerlo aunque con paso de las sombras y esas cosas aunque esto es el destertor habrá que ver si puede excavar rápido pícaro de lo contrario es lenta así que se ve interesante bueno, eso veamos la excavación como anda 4 de maná, 5-4 lanzador antiguo grito de batalla destruye un esbirro enemigo si excavaste 2 veces bueno, lo mismo acá hay que ver cómo funciona la mecánica excavar para que este esbirro sea bueno o de lo contrario sea lento porque no nos vienen las cartas de excavar y esto te queda en la mano y te querés morir la otra carta legendaria de pícaro 4 de maná 4-3 meca grito de batalla desenfundar y estertor excava un tesoro o sea, tiene grito de batalla desenfundar y estertor tres cosas muchachos excava un tesoro esto por donde se la mire es buenísima muchachos por donde se la mire o sea, grito de batalla desenfundar tres cosas de las cuales dos es muy probable que hagamos así que ya tenemos ahí paso de la sombra esto excavamos dos excavamos dos más con paso de la sombra son cuatro bueno, hay que llegar a ocho muchachos ocho me parece una locura pero bueno odio ese apodo llámenme taladruardo taladruardo quieren que lo llamen y miren esto muchachos siete de maná triple siete papá inflige siete daños a un esbirro menos mal que no es a la carita roba siete cartas muchachos claro siete de maná siete cartas tienen que tener la mano vacía pero bueno muchachos ahora vamos a ver más cartas de pícaro que se justifica esto recuerden con el naga de cuatro de maná que la carta cuesta cero imagínense con el naga cuatro de maná esto me sale cero robo siete cartas locura total y vamos a ver porque claramente no suben todos son muy lentos para subir las cosas los muchachos así que vamos a ver las otras que salieron hoy acá las tenemos otro hechizo de cazador muchachos drago de minio o sea roba un minion le das más uno más uno y el estertor le das que te devuelve el sombrero loco ya había sombrero ¿no? en salvaje stand yo recuerdo haber jugado los sombreros que prácticamente ni se jugaban bueno esto es lo mismo lo bueno de esto es que robamos un minion y le damos más uno más uno y cosa o sea interesante porque además de buffar más uno más uno le damos este robamos un minion así que esto en el arquetipo nuevo de cazador bestia va a andar muy bien para mí después tenemos miren esto muchachos 5 de maná 07 wish is well el pozo loco after you play a coin después de jugar una moneda tenés una carta minion una carta legendaria de minion random de otra clase y su costo va a ser de 1 bueno ya es random ya esto es cualquier cosa muchachos que salga una carta buena está bien cualquier legendario por coste 1 creo que está bien pero 5 de maná y hacer esto tenés que combinarlo con moneda que se yo mucho re-NG muchachos pero vamos a ver por qué la moneda loca por qué por qué porque acá tenemos otra carta de hechizo de también pícaro ok lanza 2 dardos de 2 puntos de daño aterrando enemi minions a enemigos random a enemigos random que sean minion si ambos golpean el mismo minion tiene una 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 moneda bueno claramente hay que hacerlo con un esbirro al mesa tan solo asegurarnos que esto golpe para tener una moneda y por qué esto de moneda ahora lo vamos a ver por qué esto de moneda acá también miren esto muchachos 3 de maná 3-4 quickdraw en combo o sea si lo robamos en ese turno o combo también va a tener una moneda así que la mecánica el arquetipo pícaro moneda muchachos que me container después qué más tenemos otra carta más muchachos otra carta más 3 de maná de pícaro también shell game dice obtiene una una carta random aleatoria épica rara y común de otras clases o sea por 3 de maná voy a tener 3 cartas el de sacerdote tiene 2 cartas lo que pasa es que el sacerdote está bueno porque elegís uno de la mano le ves mirar la mano al rival le mirás el mazo y le saco uno del mazo en este caso son random también que es épica rara y común son 3 cartas de otras clases bueno para el pícaro ladrón claramente es genial para otro arquetipo no sé no sé si va a estar buena y después tenemos stick up uno de maná esto ya lo vimos no descubre no no lo vimos descubre quick draw card from another class o sea descubrimos una carta de quick draw de esta modalidad nueva mecánica nueva de otra clase ok por uno de maná un hechizo descubrimos la 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 quick draw nos va a poder ser útil para poder llegar a los 8 de la legendaria así que esto va a ir en esa en ese mazo seguramente muchachos y después recuerden que tienen también lo publicé en comunidad vayan a la tienda a reclamar el otro sobre gratis que nos están dando uno por semana y no se pierdan todas las novedades muchachos porque pronto se viene el sorteo pronto está todo en el canal no dejen de suscribir dejar su like aguantelos pide